¡Saludos Curiofans! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sin lugar a dudas, la naturaleza creó formas de vida muy distintas en nuestro planeta. Todo ser vivo se adapta a las condiciones de su entorno, y es por ello que cada una de las especies ha sido dotada de distintas habilidades. Un caso muy peculiar es el mío y el tuyo. Sí, los seres humanos desarrollamos un sentido común, habilidades como razonar, imaginar, socializar, etc., que están muy desarrolladas en todos o casi todos nosotros. Sin embargo, incluso dentro de la especie humana, cada persona nace con habilidades distintas. Esto no quiere decir que no somos libres de aprender cosas nuevas, porque eso siempre es posible si nos esforzamos. Pero algunas personas son capaces de llevar sus habilidades al límite, y a pesar de las ambiciones de otros, demostraron que el ser humano es capaz de lograr lo que se crea imposible. Uno de esos casos es el del médico cirujano que pudo realizarse una operación a sí mismo en las precarias condiciones del Polo Sur. Sí, así como lo has escuchado. No te muevas de tu asiento y quédate hasta el final, porque en este momento curioso conocerás la historia de Para conocer mejor esta historia, vamos a regresar en el tiempo. Estamos en la década de 1950, en pleno auge de uno de los conflictos más interesantes de la historia contemporánea, la Guerra Fría. El mundo tenía sus ojos puestos en las dos grandes potencias que reinaban en ese entonces, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS. En Estados Unidos florecía el sistema capitalista, que en resumen, es el sistema que actualmente la mayoría de los países adoptó, donde fluye el libre mercado según la ley de la oferta y la demanda. Supuestamente, se le paga a cada quien, según qué tan útil es para los demás lo que se está produciendo. Por otro lado, en la URSS florecía el sistema comunista, donde sin importar si yacías en una hamaca todo el día, o si trabajabas con el sudor de tu frente, las riquezas se distribuían equitativamente para todos. Como podrás notar, ambos sistemas tienen diferencias muy marcadas, cada uno con sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, era natural que desde la aparición de estas dos potencias, se empezara a sentir muchísima tensión. Por suerte, esto no desencadenó en una guerra militar, pero en su lugar provocó un fenómeno conocido como Guerra Fría. Se llamó Fría, porque ninguna de las fuerzas armadas de ambas naciones se llegó a tocar alguna vez. Esta Guerra Fría, era más bien una competencia en todos los sentidos, que tenía como objetivo tratar de demostrar qué sistema era el mejor. Ambos intentaron lograr lo mejor posible en ámbitos como la política, economía, sociedad, ciencia, tecnología, etc. Un ejemplo de los beneficios que nos trajo esta competencia, fue la llegada del primer hombre al espacio exterior. Aunque la URSS no duró mucho, debemos saber que aunque este hecho histórico puso en riesgo la seguridad de muchos países, también llevó a que la humanidad desarrollara mucho su potencial. Nuestra historia comienza precisamente en la Unión Soviética, y se relaciona con el continente helado, que está situado en el polo sur de nuestro planeta, conocido como la Antártida. Recordando este contexto de la Guerra Fría, la Academia Soviética de las Ciencias aceptó que la nación se integrara a un programa mundial. Unos años atrás, el Consejo Internacional para la Ciencia propuso la creación de este evento muy especial. El Año Geofísico Internacional duraría de mediados de 1957 a 1958, y tendría como propósito realizar todo tipo de observaciones alrededor del globo terráqueo. Pero un objetivo muy importante era explorar la misteriosa y gélida Antártida. Como resultado, la URSS comenzó a participar realizando expediciones anuales a la Antártida. En la primera expedición que se realizó, se preparó todo lo necesario para el evento. Y al año siguiente, en el cual se realizaría la segunda expedición, se comenzaron a tomar las observaciones científicas. En medio de esta expedición, se descubrió el lugar más frío del mundo, del cual hablé en un video anterior, que si gustas puedes ver al finalizar esta historia. Pero por el momento no cambiamos de tema, y avancemos hasta el año de 1961. Nos encontramos ahora en la base que se instaló durante la sexta expedición Antártica Soviética. En esta base muy difícil de pronunciar, encontramos al protagonista de nuestra historia, el médico cirujano Leonid Ivanovich Rogozov, trabajó al lado y cuidó de otros 12 investigadores. Aunque esto suena muy bien, la vida de Rogozov no fue la más fácil. Rogozov nació en la Unión Soviética, en una estación conocida como Tauriya. Aproximadamente a sus cuatro años, la familia se mudó a la ciudad de Minusinsk. A sus escasos nueve años, el padre de Rogozov se unió a combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero desafortunadamente fue encontrado muerto en acción. A pesar de la tragedia, Rogozov salió adelante y terminó sus estudios básicos. En estos momentos terminó de tomar la decisión más importante de su vida y fue aceptado en el Instituto Médico Pediátrico de la ciudad de Leningrado. Se graduó con éxito como médico general y posteriormente optó por realizar una especialidad en cirugía. Sin embargo, interrumpió su entrenamiento para participar en la sexta expedición Antártica Soviética. Y aquí estamos de vuelta, en la base Antártica donde Rogozov comenzó su trabajo. Todo iba a la perfección, hasta que un 21 de abril de 1961 ocurrió algo muy inesperado. Rogozov comenzó a sentirse muy enfermo. Sus síntomas incluían debilidad, fiebre, náuseas y un dolor en su abdomen. El dolor poco a poco se localizó en la región de su cuerpo conocida como posa ilíaca derecha. Rogozov se autodiagnosticó y lo que le pasaba en realidad estaba más claro que el agua. Todos esos síntomas apuntaban a una enfermedad en específico, conocida como apendicitis. La apendicitis es la inflamación del órgano que se encuentra precisamente en la fosa ilíaca derecha. El órgano conocido como apéndice vermiforme o simplemente apéndice, se encuentra al inicio del intestino grueso y es uno de los misterios de la medicina. Los científicos no están totalmente seguros de cuál es la función principal de este órgano, aunque se tienen algunas teorías. Por ejemplo, se cree que sirve como refugio para las bacterias que nos permiten digerir los alimentos. Sin embargo, es posible que este órgano simplemente sea un resto de nuestros antepasados y aunque estas teorías suenan muy factibles, no se está 100% seguro de que éstas sean correctas. El caso es que algunas veces este órgano se obstruye y las bacterias rápidamente empiezan a multiplicarse. Esto genera una severa inflamación que si no es tratada, puede hacer que el apéndice se reviente. Si se revienta, toda la cavidad abdominal puede llenarse de bacterias que atacarán a los distintos órganos, produciendo una infección general que puede matar al paciente. Logosop trató de descansar y tomar antibióticos, pero la situación seguía empeorando. Alguien tenía que realizarle una apendicectomía, es decir, extraer su apéndice, pero no había otro médico en la estación. Transportarse era prácticamente imposible, mucho menos fuera de la Antártida, ya que el clima gélido del momento haría que el aterrizaje de un avión se convirtiera en un gran desastre. No quedaba mucho tiempo y Logosop no tenía más opción que realizar la extracción de su propio apéndice. Reflexionó y prefirió al menos intentarlo que simplemente rendirse. Los miembros de la estación comenzaron a seguir sus instrucciones. Rápidamente sacaron los muebles de la habitación de Logosop. La cama, las mesas, los instrumentos, la lámpara y la habitación en general fue inundada de luz ultravioleta y desinfectante. Todo ello con tal de lograr un quirófano improvisado. Un meteorólogo y un mecánico, así como el jefe de estación Vladislav Gerbovich, serían de ahora en adelante los asistentes. Logosop tuvo que explicarles varias cosas. Les explicó cómo vestirse y desinfectarse. Les dijo que en caso de desmayo le inyectaran un medicamento y finalmente les asignó tareas. El meteorólogo se encargaría de pasarle los instrumentos. El mecánico sostendría un espejo para que Logosop pudiera observar mejor la zona y el jefe de estación vigilaría el procedimiento, así como procuraría que los demás se mantuvieran tranquilos. Sin embargo, los dos asistentes aún se mostraban terriblemente pálidos durante la intervención. Logosop también se encontraba preocupado, pero en cuanto aplicó la primera gota de anestesia, automáticamente se colocó en modo de cirugía. Aunque Logosop se sentó en una posición parcialmente reclinada para ver mejor, presintió que no sería suficiente para poder observar toda la zona. Así que tuvo que tomar una decisión bastante extravagante, trabajar sin guantes para poder sentir mejor. Obviamente esto iba a ser muy doloroso, así que Logosop aplicó varias inyecciones de novocaína, una sustancia anestésica local que evitaría todo el dolor. Esperó 15 minutos a que hiciera afecto y luego tomó el bisturí para realizar una incisión de unos 11 centímetros. En este tipo de cirugías se deben separar primero todas las capas que conforman el abdomen. Sin embargo, hacerse una autocirugía en condiciones de una infección se dice fácil. Accidentalmente, el propio Logosop se hizo varias heridas, una de ellas al abrir el peritoneo, la capa que protege los órganos del abdomen. Esto hizo que el cirujano se sintiera mareado y aturdido. Por unos momentos su corazón le decía que no soportaba tanta presión. por esto tenía que tomar descansos frecuentes para poder continuar. Al llegar al apéndice, Logosop se percató de algo muy preocupante. En la base del apéndice ya había una perforación, lo cual indicaba que millones de bacterias ya habían escapado hacia la cavidad abdominal, pero nunca se rindió y decidió continuar con el procedimiento. Logosop reseccionó el apéndice. En palabras sencillas, lo suturó y luego realizó un corte para separarlo. Después, colocó antibióticos directamente en la cavidad abdominal para matar a todas las bacterias que pudieran haber escapado. Y finalmente, suturó todas las capas de su abdomen. Toda la intervención se realizó mientras Logosop se encontraba en su propio infierno de sufrimiento, pero al enfocarse en el procedimiento, el cirujano terminó antes de darse cuenta. Después de una hora y 45 minutos salvando su propia vida en la madrugada, ya solo quedaba a esperar. Sus asistentes limpiaron toda la cena del crimen. El médico cirujano decidió ingerir unas pastillas para dormir y así descansar mejor. Al siguiente día, los síntomas seguían aquejándolo, pero habían mejorado un poco. Siguió tomando antibióticos y a los cinco días los síntomas desaparecieron completamente. Pasaron otros dos días y quitó los puntos de sutura de su abdomen. El pronóstico de Rogosop se volvió muy positivo. En tan solo dos semanas después del procedimiento, el médico cirujano pudo continuar completamente con sus labores. Aunque este no fue precisamente el primer caso de autocirugía en la historia, es cierto que fue la única ocasión que se realizó algo así en condiciones tan precarias como las de la Antártida. Naturalmente, la noticia se esparció por toda la Unión Soviética y el pueblo se maravilló de la gran hazaña. El 23 de junio de 1961 se declaró que Rogosov recibiría una condecoración, la orden de la bandera roja del trabajo. Después de poco más de un año, con algunas dificultades en el camino, el médico cirujano regresó a la Unión Soviética, continuó con su entrenamiento en cirugía y tardó tan solo un año más en completarlo. La vida laboral de Rogosov se mostró puesta arriba. Defendió su disertación con éxito sobre la resección del tercio inferior del esófago por cáncer. Trabajó en diversos hospitales hasta que consiguió su mayor puesto. Se convirtió en jefe del departamento de cirugía en el Instituto de Investigación de Fisioneumología Tuberculosa de Leningrado. Poco después pudo observar la caída de la Unión Soviética. Su nación había vuelto a ser Rusia y la ciudad en la que trabajaba volvió al nombre de San Petersburgo. Pero a pesar de todo la vida de Rogosov se volvió muy exitosa. El médico cirujano era multilingüe hablaba búlgaro alemán inglés y checo y aunque cosechó muchos éxitos se mostraba humilde. Literalmente comentó que tenía un trabajo como cualquier otro una vida como cualquier otra. Vivió bastantes años pero la muerte le jugó un terrible humor negro. Rogosov pudo presenciar la llegada del nuevo milenio pero el año 2000 sería justamente en el que tendría que partir. El cirujano de gran trayectoria había sido diagnosticado con cáncer de pulmón irónicamente en un hospital que se había especializado en el pulmón. Se le realizó una cirugía para extraer los tumores pero desafortunadamente se complicó y el 21 de septiembre tuvo que dormir para siempre. Pero Rogosov no se fue sin antes dejar una familia. Su hija se convirtió en médica general y su hijo en anestesista trabajando en Inglaterra. Y aquí culmina la historia de un hombre determinado que tomó difíciles decisiones. Un médico que sobrevivió a su propia cirugía realizada tan solo a sus 27 años pero que desafortunadamente tuvo que irse con la última cirugía que sus compañeros le realizaron. Bueno Curiofans este ha sido el video del día de hoy te agradezco mucho por quedarte a ver este contenido hasta el final si fue de tu agrado no te olvides de presionar ese pulgar arriba suscribirte y activar la campanita para ver más y compartir para encontrar a más Curiofans en nuestra aventura recuerda visitar mi página de Facebook para ver contenido adicional comenta qué te pareció esta gran historia recuerda que los mejores comentarios aparecerán en el próximo video esto fue momento curioso y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.